del mundo. Gracias Dan Sister por ese reporte en exclusiva desde Brasil. Regresando al país, también con noticias muy lamentables, familiares y amigos de la madre de los dos niños que fueron asesinados por su padre, que luego se quitó la vida, se sienten consternados por el trágico hecho. Aseguran que el homicida suicida tenía problemas psiquiátricos y que en varias ocasiones había intentado quitarse la vida. En el sector de Villa Duarte, en el municipio de Santo Domingo Este, está en vivo nuestra compañera Aris Beltré, quien tiene la última información sobre este lamentable caso. Aris, adelante, cuéntanos. Saludos, Nairobi, así es. Me encuentro en el sector 25 de febrero, en Villa Duarte, aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Justamente en esta vivienda que vamos a presentar en estos momentos, en sus pantallas, residían los dos niños junto a su madre y habían salido hacia San José de Ocoa con su padre para pasar algunos días de la Navidad con la abuela materna. Aquí el dolor es indescriptible entre los dos familiares y allegados a la madre de estos dos niños quienes han informado que realmente pues esta mujer pues no tiene consuelo en estos momentos por la pérdida de sus dos hijos. Hay que decir también que hay que los parientes de Freddy Olevarría, residentes en la comunidad de Sabana Larga, en Ocoa, se sienten sorprendidos con el accionar de este hombre de 42 años, quien pasó como bien le dije los últimos tres días con sus hijos en la casa materna en Ocoa. Aseguran que la niña de 14 años no quería viajar a Ocoa con su padre, sin embargo, accedió a ir para no dejar a su hermano solo de ocho años. De igual forma, ellos niegan que la madre de los dos menores tuviera otra pareja, como se ha informado en una supuesta carta que dejó el homicida y piden se investigue a la ex cuñada. De acuerdo con informaciones, Freddy había salido de su casa materna en la comunidad de Sabana Larga, en Ocoa, para llevar a Alice y a Fred de 14 y 8 años respectivamente para Santo Domingo, donde vivían aquí con su madre. Eso era lo peor, la peor basura a él, y no porque lo decimos los vecinos, su familia, todo el mundo lo sabe. ¿Quién era él? Y su madre y su hermana, esa debe estar presa, porque ella dijo, yo pensaba que era ella, que iba a salir de ella. ¿Por qué? ¿Por qué se lo dijo? Ella debe estar presa, la autoridad debe salir a buscar a Jane. Esto es un dolor que nunca lo vamos a olvidar, nunca en la vida, porque ella tuvo esos dos hijos, se preparó, ya ella no puede parir. Pero era una mujer que le pesaban los ruedos de la pala. Él me usó a mí para llevarse los niños. Yo soy su madrina de boda, su madrina de los niños, y su tía de ella. Y ayer lo que le puso es un mensaje, ya vamos en camino, y ya el niño estaba muerto. Él me decía que él tenía lo del planeado, pero yo realmente pensaba que era que él la iba a quitar del medio a ella, y lo que hizo fue que se la quitó él y a sus dos niños. En la noche le hice una parrillada, todo contento con ellos ahí en el patio, entonces mira la tragedia que cometió. Hay que decir también que los familiares de los dos niños han informado que el hombre alegadamente padecía de problemas de salud mental, y ya en varias ocasiones estos le habían pedido a la familia buscarle ayuda. Y ya la madre de los dos menores también se había creyado contra este, porque en varias ocasiones intentó agredirla en su casa. También decirles que los cuerpos de los niños ya fueron trasladados de esta patología forense que funciona en Asua hasta aquí, hasta Santo Domingo. Los familiares han informado que serán las primeras horas de este viernes, cuando sus cuerpos sean velados en la funeraria Grecefo de la autopista Las Américas. Por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a tener detalles más ampliados de esta tragedia que ha conmovido al país. Es todo lo que tengo ahora, yo paso con usted a los estudios.